Desde niño yo he soñado de estar arriba en la altura Lo he conseguido y logrado, ahora entro yo a una cabina Me la llevo piloteando para abajo y para arriba Entre más altura suba, las casas se ven más chicas Más vale pájaro hermano, que pájaro en la turbina De bien balancear mis naves, por eso aquí yo ando ahorita Aunque salgo muy seguido, nunca olvido yo mi tierra Yo soy de mero Durango, nido alto y de piel morena Mi nombre me lo reservo, pero me apodan tijeras El 16 de septiembre, cumplo otro año más de vida Para seguir trabajando y estar junto a mi familia Aunque perdí yo a mi padre, orgulloso él estaría El humano es de dos manos, le sirve más la derecha Lo tengo yo comprobado, cuando se ocupa se presta Saludos primo Fernando, mi gran amistad honesta Si ven que el perro es muy bravo, pa' que le patea la caula Yo de volada me enciendo, saben soy de mecha corta Para relajarme un trago, del de Don Julio 70 El un pa' que le patea la caula, del de Don Julio 70 Lo tengo yo comprobado, como si me patea la caula, del de Don Julio 70 Lo tengo yo comprobado, cuando se ocupa se presta